Y las inminentes fiestas navideñas vienen siempre precedidas por el tradicional pregón de San Francisco que habitualmente va acompañado de unas palabras de saludo de la primera autoridad local. La Iglesia de San Francisco acogía en la tarde del sábado 16 de diciembre el tradicional pregón de Navidad organizado por los religiosos franciscanos y el coro de San Francisco. La época navideña se asocia tradicionalmente a valores como la paz, el amor y la solidaridad, valores que impregnan lo que conocemos como el espíritu de la Navidad. De esos valores habló el pregonero de este año, el locutor de Onda Cero, Marcos Galván, subrayando la importancia que tiene la fe en la vida cotidiana de muchas personas, así como la reunión familiar que propician las fechas navideñas. Un sentimiento de unión que destacó recordando algunas de sus vivencias infantiles. Si se acuerdan ustedes de aquella tienda en plena castelar de Love, o Love en inglés, desde allí yo todos los años divisaba la cabalgata de los Reyes Magos con una ilusión. Era tremendo, porque sabía que un año más se produciría el milagro, la magia. Claro, yo entonces lo que quería eran juguetes, regalos. Y qué sorpresa, cuál era mi sorpresa, cuando nada más terminaba la cabalgata en plena calle Castelar, de repente pasaba la trastienda de la tienda y entre cajas de guantes, carteras y bolsos de piel, ahí me encontraba esos ansiados regalos. Eran días preciosos, bonitos. No se olvidó tampoco de la música que lo ha acompañado toda su vida, señalando que uno de los singles más vendidos es White Christmas, del cantante norteamericano Bing Crosby. Un pregón sencillo y emotivo que concluyó con unos versos al estilo de los trovadores y deseando feliz Navidad a vecinos y vecinas. Y este humilde mensajero, que en su tribuna pública de la radio tanto ha advertido, solo quiere ser su fiel vocero para que se entere el mundo entero. Feliz Navidad pregono, feliz Navidad grito, feliz Navidad deseo, feliz Navidad proclamo. Desde este corazón del llano, que ya les digo de antemano, al niño Jesús acuna, al niño Jesús le canta, al niño Jesús adora, porque con el Hijo de Dios una nueva etapa de amor y esperanza cada año nos trae al mundo. También la alcaldesa alcazareña Rosa Melchor felicitó a todos la Navidad recordando que esos valores de los que hablaba el pregonero nos unen e identifican a todos porque son valores universales. En ese sentido destacó la solidaridad como emblema del pueblo alcazareño, recordando el importante papel de las ONGs en coordinación con los servicios sociales para ayudar a muchas familias a salir de la crisis, así como a los países en desarrollo a través del Consejo Local de Cooperación. En Navidad, no en los asuntos festivos, sino en los asuntos de la generosidad y la solidaridad, los alcazareños y las alcazareñas ejercemos la Navidad todo el año. Tenemos que trabajar para que ese espíritu universal siga ayudando a todos y cada uno de nuestros vecinos y vecinas, a los que más necesitan salir a flote, a esos numerosos países a los que hacía antes referencia que desgraciadamente siguen dependiendo de las ayudas internacionales y a esos frecuentes casos en los que nos encontramos a hombres y mujeres fuera de su patria, fuera de sus casas, de su familia y de su entorno, causas de la guerra, del hambre o de la incomprensión. Por eso quiero terminar, vecinos y vecinas de Alcazar, como empecé, durante todo el año, en ese espíritu de solidaridad y generosidad, felicidad para todos. El pregón finalizaba con la actuación del coro de San Francisco, dirigido por Jesús Guzmán, que este año se arropó también con las voces blancas de niños y niñas que interpretaron villancicos. María, 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 me la está volando, el chupón de aquí y yo se lo están pierdando, en el portal de Belén. No piensa, no piensa, no piensa, no piensa. Señor Díaz, no piensa. Gracias.